Y con su reboso de fredafelé Y aquí, con su reboso de fredafelé Estamos viendo el recorrido que hace en el Palacio del Ejecutivo Veracruzano El doctor Javier Duarte de Ochoa Acompañado de su esposa, la señora Karine Macías de Duarte Y su familia, Jorge, bien acompañado de sus dos hijos y el tercero que están esperando Y me parece que es una manera en la que da un sello a esta familia Pues a esta ceremonia tan importante Efectivamente, una estampa y es la que pocas veces lo veíamos con En otros momentos, con otros gobernadores, con la familia completa Allá acompañados de Javier y de Carolina Los pequeños hijos del gobernador y la señora Karine Caminando a paso lento hasta llegar al Salón Benito Juárez Donde previamente estará tomando el ábaro patrio Para después salir al balcón central del Palacio de Gobierno Ahí vemos al gobernador acompañado de su esposa con un vestido rojo bastante elegante Efectivamente, pues bastante elegantes como corresponde al momento Y hacen su traslado precisamente a la sala de banderas A paso lento, por supuesto, y disfrutando, me imagino, intensamente este momento Acompañado de toda su familia Y pues en este momento se encuentra en el vestíbulo del Salón Benito Juárez En donde en unos momentos recibirá el ábaro patrio Un momento, pues, discutiblemente importante Y en esta ocasión, pues, compartiéndolo con la familia, Jorge Yo creo también que es parte de los valores que se siembran El amor a la patria, el civismo Pues comienza así, sembrando una buena semilla Y hoy, de alguna manera, el pueblo veracruzano recibe esta imagen A través de la señal de TVMAS Ahí vemos al 63 Batallón de Infantería Y bueno, pues el gobernador ya está preparado junto con su familia Han tomado sus lugares respectivos para recibir el ábaro patrio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la izquierda! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Escolta a presentar! ¡No! ¡No! ¡Viva! 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 ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Guadalupe Victoria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Veracruz! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 En ese momento el gobernador del estado hizo entrega del ábaro patrio al batallón del sexto décimo tercero batallón y por supuesto a la zona oficial de la vigésima zona militar del estado de Veracruz. Tras realizar esta ceremonia que el pueblo veracruzano que se encuentra reunido en Plaza Lerdo, Jorge, pues demostró toda la alegría y el vigor que se vive en este momento. Efectivamente, desde el momento que el gobernador apareció con su familia en el balcón, se escuchó la algarabía de la gente del pueblo veracruzano que se ha dado cita en la Plaza Lerdo, y que de esta manera, en esta noche maravillosa, la gente está celebrando. Así que ahora vemos el retiro de nuestro ábaro patrio. Con todo respeto, el gobernador saludaba junto con su familia la bandera nacional. Bueno, el batallón, el sexto décimo tercero batallón está haciendo el retiro del ábaro patrio y de esta manera se seguirá con el protocolo aquí en Palacio de Gobierno. Como apuntábamos al inicio de esta transmisión también, ha sido benévolo el tiempo, ya que se había pronosticado lluvia para esta noche aproximadamente, no es así, no se presentó afortunadamente, como le digo a usted, porque la gente de esta manera ha podido congregarse las familias completas aquí en la Plaza Lerdo de la ciudad de Jalapa. El Palacio de Gobierno también al interior ha mostrado una decoración bastante particular. Tú lo mencionabas, mi credizela, que ha sido una decoración muy sencilla y al mismo tiempo muy elegante para las fechas en que estamos viviendo, ¿no? Como nuestro color elegante, Jorge, bastante sencillo, muy orgánico, con unas flores bellísimas. Obvio, aludiendo a los colores del ábaro patrio y pues definitivamente creo que también es una gran oportunidad para recordarle a los televidentes que nos sintonizan a través de la señal de TV+. Y además, que estos momentos son precisamente para la reflexión, para entender qué es lo que tenemos que festejar y para entender también por qué debemos continuar luchando por esta independencia de la cual hoy disfrutamos. La independencia tiene que ver también con la creación, con la expresión, con el arte, con el talento, con aportar algo bueno a la sociedad. Y bueno, precisamente estamos viendo cómo regresa el gobernador del Estado, acompañado de su esposa y sus hijos, al palcón del Palacio del Estado, pues para saludar y festejar con la gente, Jorge. Efectivamente, y sobre todo ahora otra etapa de las que disfruta uno desde niño, ¿no? Claro. Ver esto, la pirotecnia. Sí, sí. Y ver el cielo iluminado y estos edificios del centro histórico de la ciudad de Jalapa, también iluminados, que han sido decorados de manera muy adecuada, pues, para la ocasión. Y de esta manera, este es el marco esplendoroso, cuando uno acude desde muy pequeño, llevado por sus padres y ahora, como padres, llevando a sus hijos a un evento cívico tan importante como este. Bueno, disfrutar de este momento de la pirotecnia, de ver cómo el cielo se ilumina en esta ciudad de Jalapa, la capital del Estado de Veracruz. Y bueno, pues, vemos a los pequeños Javier y Carolina, hijos del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Disfrutar de este momento de familia también. Vemos a la señora Karime abrazando a ambos hijos, disfrutando de este cielo tan iluminado en este centro, en el corazón de la ciudad de Jalapa.